Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo video. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que todos se encuentren muy bien. En esta tardecita ando contenta, emocionada por abrir esto, porque ya saben que nosotras las amas de casa nos emocionamos cuando llega algo nuevo a nuestro hogar. ¿Y a qué me refiero? A esta caja que tengo por aquí de la tienda de Ernest. Es una mobilería en línea, chicas. No sé si ustedes se acuerdan o ya escucharon por ahí ese nombre. Bueno, voy a ir abriéndola en lo que les voy platicando. Y estoy en esta área porque aquí es donde va a ir esto que me llegó. Resulta que se rindió. Dije que esta área iba a quedar como para el columpio de Joaquín. Pero desde la otra vez ya tenía pensado como poner dos sillas aquí para cuando llega a visita. Como que le gusta estar más en esta área de la cocina. La familia cuando llegan de visita normalmente no usan la sala, los sofás. Entonces ya se me había ocurrido esa idea. Y pues que me llega esto, chicas. Así que ¿qué creen que es? Ahorita lo van a ver. ¡Wow! ¡Qué bonitos! Pero en fotos se veían blancos, pero está perfecto el color. Es como un color crema blanquito. Son dos tipos, sofás, sillas, como sillitas. Están bien acolchonadas, bien bonitas. Acaba de hacer mucho trabajo solamente de ponerle creo que las patitas. Y también las patas vienen con piel, con el mismo tipo de material que vienen las sillas. Están bien padres. Toda la información de... Aquí levantando, porque siempre que armamos cosas es un janguero. Toda la información se la dejo en la casita aquí abajo en la descripción del video. Para que ustedes pasen a la tienda les digo. Y si me dejaron algún código de descuento también lo utilicen. De la tienda Hernes. Miren, ¡qué bonitas! Ahora sí que digan a Juan, ¡qué chula de tías! ¡Vean esto! Oye, están bien bonitas, de verdad. Vamos a quitar esta basura para ver cómo se ven. En tres minutitos, chicas. ¡Cómpranla ya! Miren. Se me ocurre algo así. O tal vez... ¡Uy, ya está empolvado! Para el centro me gusta esto así. Como con una plantita. Lo tengo ahorita en la plantita, pero es un florero un poco. Y... Voy a buscar algo, si tengo alguna decoración. Ok, chicas. Miren, así quedó esta área. Con esas dos... Creo que la voy a centrar más para acá, porque como que está saliendo un poco de ahí de la pared. Le puse allí esa decoración que tenía ya. Y con esas flores que son de las que hice los adornos para los centros de mesa del cumple de Sherlene. Así que, ¿qué les pareció? Fíjense que estas sillas son como para el área de tu comedor. Así que, bueno, muchísimas gracias a Harness por haberme enviado estos detalles. Les digo que pasen a la tienda. Les voy a dejar su link de la tienda aquí en la cajita de información. Les digo que tienen muchos, muchos muebles muy bonitos. Si quieren este tipo de sillas, que son más que nada para comedor, pero creo que se pueden utilizar para cualquier área de la casa que tú quieras, pues les digo, pasen a su tienda. Y pues sí, bien suavecita la tela, bien bonito, un color cremita claro. Pensé que iban a estar más blancos, pero no. Me encanta, me encanta que sean así. Aquí para ponerme a chismear con la familia cuando llegue. Y pues sí, ¿qué les pareció? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí los saludo. Es que andaba arreglándome, chicas, chicos. Es que el día de hoy lo amerita porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Uy! ¡Ay, sí! Este, sí, ahorita les digo para dónde voy. ¿Saben qué? Me faltó un aceite. Me faltó un aceite en mi pelo y un poquito de spray en la parte de arriba. Pero así lo voy a dejar. Es que igual a veces aunque me arregle bien el pelo, el frizz me lo arruina. Y pues sí, está frío afuera, estamos como a 30 grados de temperatura, yo creo a 40. Pero con esta blusa de cuello es bien calientita. Esto me ayuda a mantenerme calientita bastante tiempo. Oigan, y por el tipo de ropa que me pongo, me han hecho esta pregunta. Me han dicho, Arely, ¿pero cómo le haces a veces con la ropa que te pones para darle pecho a Joaquincito? De hecho, una de ustedes me puso, yo también le doy pecho a mi bebé y trato de que mi ropa sea muy cómoda para darle el pecho. Como ven, esta blusa se abrocha de acá de abajo. Pero mi truco fue no abrocharla por debajo para podérmela sacar fácil cuando le tenga que dar el pecho a Joaquín. La verdad, a mí no se me complica, chicas. Aunque sean blusas de cuello alto o blusas que se abrochan, cuando tengo ganas de ponerme algo me lo pongo. Pero este es el caso de, por ejemplo, para la iglesia, tengo tipo de vestidos que no me he puesto. Desde que tengo a Joaquincito y le doy el pecho porque son blusas o vestidos que tengo así como que muy cerrados hasta acá hasta arriba y que no tengo la oportunidad, por ejemplo, lo que son los vestidos, no tengo la oportunidad de bajármelo. Entonces, trato de ponerme ropa más accesible, vestidos que sí sean así como abiertos de aquí para sacarme el pecho así y dárselo. Entonces, sí, en este caso, no. La verdad que a mí no se me dificulta sacarme el pecho. Por eso ahorita para el cumpleaños de Sherlyn no sé qué me voy a poner, chicas. Estoy tan, tan indecisa en que qué me voy a poner. He estado busque y busque vestidos por internet en línea y la mayoría son de los que no me podría bajar para darle el pecho a Joaquín. Entonces, estoy con esa cosa, con ese problema de que no tengo vestido todavía porque quiero que sea un vestido bonito pero que me pueda sacar, o sea, el pecho por ahí por arriba. Entonces, por otro lado, les cuento, chicas, que estaba viendo que a Joaquincito, miren cómo le da risa a mirar un platicar. Estaba viendo... ¡Ay, cosa! ¿Cómo es su cabecita? ¡Cosa! ¡Ay! ¡Cosa! Ya se chifló. ¡Bravo, bravo! Él quiere enseñar que ya puede aplaudir. ¡Cosa! ¡Mira la cabecita! ¡Hale, para acá con mami! ¡Eso! ¿Para el otro lado? ¡Cosa! Ok, para acá. ¿Cabecita? ¿Cabecita? ¿En cabecita? ¡Ay, mi gordo! ¡Bravo, bravo! Sí, que ahorita que le estaba quitando su pijama para ponerle su ropita, dije yo, ¿por qué ya le queda tan apretada la pijama? ¿Qué talla es? Es que es una pijama de seis meses de cárter. Y yo dije, pues, Joaquincito, todavía tiene seis meses, ¿verdad? Aunque uno no se basa, obviamente, ¿verdad? Claro, esta no se basa uno por... ¿Cómo le hace Joaquín? Por los meses que ellos tienen, porque hay bebés más grandes que tienen que usar, aunque tengan seis meses, que tienen que usar ropa de hasta nueve meses. Entonces, por ejemplo, la mayoría de pijamitas de Joaquín son de cárter. Pero está la marca de Girlbets, que son ropa de seis a nueve meses, que esas todavía le quedan a él. Entonces dije, pues, ¿qué día estamos hoy? ¿Cuándo será que Joaquín cumple siete meses? Y que vi el reloj, chicas. Bueno, la fecha. Estamos enero 19. O sea, hoy está cumpliendo siete meses, mi gordito. ¡Bravo, bravo! Él está aplaudiendo. Bueno, pues sí, con razón. Ya no le queda ninguna pijama casi de cárter. Sí le quedan, pero apretaditas. ¡Bravo, bravo! Él está bien gordito. Ya copea todo lo que ve. ¿Verdad, gordito? Aplauden. Ya se está lanzando a gatear, chicas. Se pone en posición. Para las chicas que no se preocupan, ¿cuándo va a gatear mi bebé? ¿O mi bebé no irá a gatear? ¿O qué onda? Los bebés tienen que saberse sentar para poder lanzarse a gatear. Y la edad aproximada son los ocho meses. Pero, Joaquincito... O sea, tu bebé hasta que no se pueda sentar solito, sin ningún soporte, es cuando se va a poder lanzar a gatear. Va a dar ese siguiente paso. Por ejemplo, Joaquincito tiene siete meses hoy. Y ya de hoy a los ocho, él se va a lanzar en cualquier momento a gatear. Porque ya cuando está de pancita, se alza, se pone de rodillas, se pone en posición para gatear, pero no avanza mucho. Y ya está listo para salir a la calle. Sí, nada más que estaba entretenido ahí. ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Quién se cae? Estaba entretenido ahí con sus juguetes, mírenlo. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a sentarte? ¡Eso, gordo! ¡Bravo! Ahí se desenfocó. ¡Bravo, bravo! ¡Eso, eso, aplaude con mami! ¡Hurra por Pocoyo! Está, chicas, el viento fuerte. Sale uno de la casa y verdaderamente te paras allá afuera y no se siente la temperatura así muy fría como está en el clima mostrando. Pero dijera Joaquín, para los que están trabajando allá afuera como él, es otra cosa. Se les enfría el cuerpo y luego para que se les caliente, por ejemplo, cuando están las temperaturas muy frías. Llega Joaquín a casa en las tardes del trabajo con un frío en los huesos que dice que se penetra y para que el cuerpo se vuelva a calentar. ¡Ay, estoy metiendo esta blusa que se salió! Este, tarda. ¿Quién será la aplicación y la vuelvo a abrir de McDonald's? Es que voy con Dareli desde antes que salieran de vacaciones de Navidad. Ya no he ido con ella, pobrecita mi gordita, con Annalisa. Le iba cada viernes y con Darelita le digo, este viernes no voy a ir, mami, porque anda haciendo una cosa u otra. Y por fin se le va a hacer hoy que la acompañe. Thank you. Esto se ve bueno, chicas. Bueno, la cuestión fue que en la aplicación no se había actualizado el horario y no tenían disponible el menú del día, solamente el desayuno. Y yo lo único que quería, no sé si ni les dije por estar viendo la aplicación, lo único que quería era mi café frío y quería mis papitas medianas. Ay, se me olvidó ponerme las ligas. Los dientes nos van a acomodar porque no hago caso, se me olvidan las ligas. No agarré comida porque, ay, a veces me enfado de McDonald's y quiero ir a llegar a comer con Joaquín a la hora de comida. Ay, qué rico mi café frío. Él llega al lonche a las 12, es cuando salgo de lonche de Dareli. Y este, sí, por eso nada más quería unas papitas porque ya me estaba rugiendo la tripita. Yo sé que comí huevito temprano. Vean este viento, chicas. Está muy viento. Voy a cubrir bien a Joaquincito antes de bajarlo. Miren. O sea, miren. Ah. ¿Qué tal? Contenta de que mami vino por fin, ¿verdad? Tenía mucho tiempo sin venir al lonche con Dareli, ¿verdad? Sí. Dareli viene bien guapa para la escuela hoy, no les he enseñado tu outfit. Le puse manga larga por debajo para que no le dé frío. A ver, Dareli, uy, qué bonita. Ya vente a comer. Cuando es la hora de comida, no sé si se han dado cuenta que cuando es la hora del lonche, cuando vengo a verla, casi no habla porque está más entretenida comiendo. Pues, imagínense, les da hambre de estar todo el día en la escuela. Ay, corazón, está bien. Y Joaquincito bien dormido. Él no había dormido en toda la mañana. Está el aire tan frío, tan frío, que me cerró las puertas cuando me estaba bajando. Tenía miedo que se me volara la comida o qué sé yo. Hasta tiró el letrero de la escuela de enfrente. Y me aventó la puerta en las piernas, chicas. Me dolió un poco una vez, pero ya la siguiente mejor puse el pie. Porque las puertas, imagínense, la de los carros. Hay que abrirlas hasta cierto nivel. Ajá. Hay que abrirlas hasta cierto nivel las puertas para que no se cierren solas. Pero el aire me la aventó duro en las piernas. Me pegó como en la parte de atrás. ¿Te puedes abrir eso? Sí, corazón. A mi mamá abrí el vaso aquí. Y tiene hambre, mírenlo. Mamá, mamá, di mamá, pues. Enseñales en la cámara que también dices mamá. Di mamá, mamá. André, Joaquín. Di mamá. Voy a dejar la cámara aquí. Mamá, mamá. Se anda ahogando. Ya tiraste todos los coiles, Joaquín. Mis juguetes. Di mamá, mamá. Di mamá. Bravo, bravo. Di mamá. Dice no, mami. No quiero vegetales. Más, más, más. Mamá. Ay, la cosa de mami. Bravo, bravo. Dice mamá. ¿Qué? Di mamá. Sí, mamá. Muy bien. Sí, Karina. Mamá. Quítatelo pues, mírenlo. Hey, mira. ¿Tú solo te lo jalaste? Mírenlo, mírenlo. Así no, Joaquín. Para arriba, para arriba. Porque él lo jala. Bravo. Ya se le ven los ojos. Yeah. Ay, traviesillo. ¿Te lo quitamos? Ahí está. Pa' afuera, gorro. Ya te quedas despeinado. Miren que ando doblando todo este reguero de ropa que tengo aquí tirada, que es ropa limpia. Y el gordo, pues, ¿a dónde lo ponemos? Dejen, lo siento, por acá, por su almohada. Ese outfit que le pusimos ya lo ensució todo. Miren, se vomitó toda la zanahoria. Iu, todavía está mojado. Miren, se vomitó toda la zanahoria. Miren, se vomitó toda la zanahoria. Por fin he terminado, chicas. Me tomó, ¿desde qué hora? Desde como la una y media. Yo no sé si ustedes tardan tanto así para doblar ropa. Pero yo tenía una pila de ropa acá, como dicen. Y luego tenía la ropa de Joaquincito. Es que cuando llega un nuevo miembro, ya les he dicho eso. Cuando llega un nuevo miembro a casa, se hace más ropa, chicas. Y creo que entre Darel y Joaquín hay una competencia de quién tiene más ropa. Porque creo que los dos son los que más tienen ropa en esta casa. El caso es que me tomó tanto que le dije a Joaquín, vete tú por Darelita y yo me quiero quedar aquí a seguir doblando ropa. Porque si no, no voy a acabar hoy. Y es que eso me provoca un estrés. Entrar a mi closet y que todo esté regado. Pero bueno, ya todo está quedando organizado. Voy a poner mi zapato acá a un lado porque voy a barrer. Ay, necesito un organizador para zapatos. Porque les digo que tengo los míos en el closet de Joaquín. Quiero tenerlos en mi cuarto. Y poco a poco los voy sacando conforme los voy usando. Tengo aquí uno debajo del cajón, otro es por acá por un lado. Pero en algún momento tendré un organizador de zapatos para tenerlos aquí en mi closet. Este closet casi que todo es mío porque hay que nada más ese pedacito de Joaquincito. Entre otros temas, les digo que Joaquincito ya está de siete meses hoy. Mirad lo travieso. Entonces saqué bastante ropa. Bueno, siento que fue bastantita. Este, de tres a seis meses. Y la estaba organizando por esta caja donde venía su fillita de comer. Ni tanto organizando. Toda esta ropita es de tres a seis meses. Y ropa nuevecita, qué lástima da. Pero bueno, así pasa cuando están así de chiquitos, chicas. La ropa está limpia, pero no me voy a tomar el tiempo de doblarla. Porque toda esta ropa, cuando llene esta caja, ya tengo una caja pequeña llena de ropa de cero meses, de uno a tres meses. Cuando llene esta, ahora sí las llevaré allá a Wim Supona Child, la tienda donde te dan dinero por tu ropa. Ay, nada más que va una media manchada. Esa sí las voy a tirar. Porque no creo que las quieran así. O sea, no. ¿Para qué? Y este, miren el trajecito de Navidad. Que nada más queda para la foto del recuerdo de su primer Navidad. Ahí se va, o sea, nuevecito. Porque nada más lo usan una vez. Sí. Este. No tengo tiempo para ponerla bonita, ordenada. No, no, no. Porque ahorita ya llegan las otras niñas de la escuela y tengo que salir a la calle. Lo que quiero es salir de este cuarto que les digo. No sé si a ustedes les tome menos tiempo, pero esto de doblar ropa, organizar este clóset, me toma tanto tiempo. Duró toda la semana, sí. Saqué esta cajita de juguetitos que le habían regalado a Joaquincito. Esto me la regalaron cuando estaba, sí, en mi baby shower, creo que alguien de la iglesia. Y así viendo el juguetito yo dije, ah, sí, carritos. Entonces, miren, ya se estaba desesperando y me acordé que tenía ese juguete que estaba esperando y esperando hasta que Joaquincito creciera para abrirlo. Y vean, venían todos estos cochecitos. Qué cosa tan bonita para mi girl store. Trae un semáforo ahí también que trae para que le ponga luz. Qué chistoso. Entonces, miren, miren, no sé quién me lo regaló, pero miren. Ah, no, se va para enfrente así. Y ahora sí que le llaman la atención cuando le llegan los carritos ahí. Uy, mi coche divino de mami. Miren, trae de todo tipo de carritos. Y entonces esta bolsita para guardarlos es también carretera, vean. Se convierte en carretera la bolsita, miren. Qué guapa viene por ahí Charlene con sus uñas, sus pestañas. Viene toda fancy. Dijera Dareli, uh, fancy. ¿Quién decía el día? Me estaba diciendo Charlene que le dijeron ayer, oye Charlene, ¿qué te pasó desde que regresaste de las vacaciones de Navidad? Viste siempre de negro. Y dice Charlene, no me he dado cuenta que me visto de negro siempre. Y se acuerdan que yo les comentaba el otro día de que Charlene le gustaba vestir mucho de negro, pero no es nada más de cuando regresó de las vacaciones de Diciembre. Es que a ella le gusta el color negro, dice Charlene. Que le guste el negro en todo, menos en uñas, porque, pues sí. Pero tiene razón. Porque yo últimamente, no sé si se dan cuenta, de repente le decía yo a Charlene, agarra otros tonos y así. Pero de repente yo últimamente me di cuenta que me estoy poniendo mucho blusas negras y leggings negros. Es que, miren, por ejemplo, te pones una blusa negra con un leggings negro que queda así el mismo tono y ya te pones una chamarra de diferente color. Más que nada ahorita que estamos en temporada de frío. Te puedes poner una chamarra de un color diferente, con una bufanda, combinarlo, qué sé yo, un jacket, un suéter. Y la verdad que ese outfit de todo negro, como el que ella trae ahorita, se puede combinar con muchas diferentes chamarras. No, el outfit que trae de blusa y leggings. Y ya, por ejemplo, ya lo trae combinado con una jacket color azul marino oscuro. Y sí, ¿a dónde vamos? Voy a UPS. Tengo que regresar. ¿Se acuerdan lo que me llegó para el café y el azúcar que me llegó quebrado? Le puse ahí que me había llegado dañado y me dijeron que reembolsara, que me lo iban a cambiar, que es lo que quería hacer. Y le dije yo, quiero el mío, el mismo. Entonces le puse ahí una aplicación y al otro día me llegó el otro. Chicas, esta cámara se mueve porque esta cosa está bien aguada de lo que la sostiene. Sí, al otro día me llegó el otro, nada más que con la condición de que yo regrese este que tengo. Y tengo que regresarlo antes de que me cobren, porque si no lo regreso, pues ellos se cobran el que me enviaron. Tengo que regresar eso. A UPS cierran a las 5, son las 4.20 ya. Y de ahí vamos al mall. Ando todavía en la búsqueda de ese vestido que quiero para... Aquí está Charlene. Charlene también se anda buscando un outfit extra para su cumpleaños. No veo nada de lo que busco. Se supone que esta tienda tiene vestidos y no veo nada. Ropa para niños, bebés. Esta es la tienda de Belk's, chicas, y no veo nada. Mira, no, para acá no hay nada. Ya despertaste, muchacho, no duermes nada tú. Bueno, no encontramos nada allá en Belk, pero pasé que Mars es porque necesitaba algo para la sala, chicas. No sé si es esa rectangular o una así. Esta me gusta. Me gusta mucho esta. Voy a llevármela y si no encuentro otra, me llevo esa. Pusieron ahora sí cositas. Miren, por ejemplo, este CD3. Ya ven que tengo dorado y blanco en la sala. ¿Cuánto cuesta este? 17. Algo así quiero, pero quiero 2. Aquí está esta más grande. Sí, sí. Es que me gusta esta, pero como la mesa ya es cuadrada, preferiría llevarme la redondita. Bueno, miren, esta está a 12 dólares, pero esta más grande ya está en 16. Esta me gusta hasta para arriba en la estación. No, ¿cómo se llama? La isla. A ver, voy a llevarme esta en vez de esa. A ver. Qué bonita su tacita, dice Shirlene. Quiere una taza, quiere esa taza de, ¿cómo se llama? Hello Kitty. Y le digo, a ver, volteale el corazoncito, enséñalo acá. Oh, qué bonito. Ya nos vamos, no encontramos nada de vestidos. Y le digo, pero tú ni tomas café, casi ni le gusta el café. Y dice, pero para mis tés. Y le dije, tienes razón, sí toma tés. Que té de, ¿cómo se llama? De Jamaica, ¿verdad? También te haces té de manzanilla, té verde. Mis tés, o sea, la señorita té. Por fin vengo a la CVS, la farmacia. Porque ya no tenía jabones. Por fin. Tengo lista para comprar con cupones. Ya no tenía shampoos, jabones. Shampoo. Es que antes cuponeamos bastante con mi amiga, la que me da las listas. Y de repente dejamos de cuponear porque luego no tiene tiempo y otra vez. Pero lo que pasa, chicas, es que aparte que ya hoy en día ya no es gratis. Antes agarrabas productos gratis con los extra box, con los cupones que te dan en la aplicación de la farmacia. Pero ya hoy en día lo han hecho más difícil porque yo pienso que por lo mismo que se dieron cuenta de que la gente lo agarró de negocio. Esto de que se llevaba los productos gratis casi y los andan revendiendo a precio regular. Entonces ya quitaron eso de que te llevaba los productos casi, o sea, regalados básicamente. Así que bueno, vamos. Como quiera tengo cupones. Me van a salir más baratos y me regresan extra box. Así que déjenme voy aquí rapidito porque ya van a ser las 6. No sé qué voy a llegar a hacer de cenar. Ya agarré el shampoo y ahora tengo que agarrar, ¿cuántos? Creo que me dijo mi amiga que uno. Un de este jabón para el cuerpo de Irish Spring y también uno de Soft Soap. Pasé a la farmacia y ya por fin agarrarme shampoos que ya no teníamos. Y estos fueron los que me traje. Ok, estos son para el cuerpo. Soft Soap y Irish Spring. Me regresaron. ¿Ahí con la silla de Arely? Ahí en la silla. Cuatro extra box, o sea, cuatro dólares de regreso, cuatro dólares y tres. Así que sí, es lo que traje nada más de ir de la farmacia. En lo que hago la cena, Joaquín, te voy a dar platanito. Fíjense, chicas, no me gustaron estos platitos y luego cuestan caros que porque según son muy buenos. Son los primeros platitos que le compro y miren, por ejemplo, ahí están bien pegados, no se levanta. Se supone que son para que el bebé no tire toda su comida, pero si lo agarra suavecito, Joaquín lo alza. Miren, vean la diferencia. O sea, según nos hacen, para que si un bebé lo trate de jalar, no se despegue de donde se lo voy a poner. Pero si el bebé hace esto, que esto es lo que hace Joaquincito, se despega, lo levanta y tira la comida. Entonces no sirvió la idea, no fue muy buena idea. El caso es que voy a partirle unos pedacitos de plátano en lo que hago la cena. Ya te voy a dar, ya quiere comer. Todavía no aprende a meterle la mano para comer. Métele la mano, mira, métele la mano. Y agarra, vean cómo se despega de fácil. Si lo tratan de despegar, de repente se despega. Métele la mano, corazón, a ver si aprendes. Es la primera vez que le pongo el platito así. Es que no me gustó que se despega. ¿Ven cómo se despega? Eso, así, mi vida. Mira, se te cae toda la comida. Él va a ir aprendiendo. A ver, otra vez, otra vez. Métele la mano. Ahorita se vacía todo el plato. Muy bien, bravo. Es lo que mami cocina. Joaquín come una frutita. Pues estoy dorando un chorizo por acá, chicas. Y lo que me voy a hacer, van a ser unas gorditas de chorizo y otras de chicharron. Así que le pongo maseca para hacer tortillas. Y luego le pongo harina, una cucharada. Y le ponemos polvito para hornear, aproximadamente una cucharada. Más o menos que se vea. No puede faltar la sal para el sazón. Y voy a empezar a batir con agüita caliente. A ver cuántas gorditas me salen aquí. No sé si todos van a querer gorditas o tacos. Más o menos que se vea. Ok, miren, vamos a ponerle... ¿Qué le pongo primero? La crema. Yo creo que para que se le meta bien dentro. Al choricito. Y luego... No hay salsa, pero es que las gorditas de chicharron pues ya están en salsa. Cilantro, lechuga aquí revuelto. Y mmm. Provechito. Vamos a disfrutar de estas gorditas. Aunque mi favorita son las de chicharron. A ver, las de chicharron creo que son mis favoritas. Me gustan como sabe, pero no me gusta la textura del chicharron porque está como squishy. Chicharron, chicharron. Mmm. Y ya metió aquí a Joaquincito. Vente, gordo. No se ha querido salir. Él va a querer jugar ahí con las... Espérale. Con las luces. Ey, ¿te gustó la casita? Sí, ya le llamaron la atención las luces. Espérale, ¿ya te ganaron tu casita? Como les gustan las mismas cajas, ¿no? Ajá. Desde chiquitos. El otro día lo puse en una. Cuando estaba haciendo algo, ya no me acuerdo qué era. Así que mejor no compres ni juguetes. Sí, mejor le voy a dar cajas, el control de la televisión, las llaves del ca... ¿Qué? Cuando me dices tele, yo me dices una idea de cómo... ¿Meter una tele? Sí. Ay, Darely. Bueno, Darely va a dormir esta noche ahí, ¿verdad, Darely? Dice que sí, miren, ya se acomodó. Ay, está en el caso de mi mamá, yo voy a dormir con el mundo. Mira, ahí viene, ahí viene. Está queriendo gatear, ya viene para afuera. ¿Qué diría? Ya se me va a acabar la batería. ¡Vin! Míralo, míralo. Es la cobija que no lo deja. Ajá. Ya la cobija, como se echa bolas, ya no se puede poner en posición de gatear. Ahora se regresa. Ya no se puede regresar, el cuerpo no le da para voltearse. Oigan, buenos días. Ya estamos sábado, pueden creerlo. Y es sábado de salir a la calle justo y necesario. Ahí sí, como que no saliera nunca. No, es que estoy sacando a mi chofer a que pase un rato, a Joaquín. Porque Joaquín, pues, entre la semana trabaja. Así que ahorita vamos a donde vamos. Vamos a ir al mall. Ya casi llegamos al que está lejos de casa, donde hay una tienda de vestidos. Se llama Winsor. ¿Winsor? Winsor, no se me acuerdo cómo se llama bien. Pero bueno, el caso es que ahí hay vestidos muy bonitos. Andamos en la búsqueda de la ropa para el cumple de Sherlyn. Y todavía no tenemos suerte, chicas. Así que, pues, ni madrugamos tanto. Pero miren, yo tenía alarma a las siete y media de la mañana para levantar, hacer algo, desayunar y arreglarme. Y dije yo, salimos a las nueve porque a las diez abre en esa tienda y en el mall. Y, pues, está una hora de camino de casa. Pero me levanté antes porque la madrugadora de Darylita fue la primera que se levantó como siempre. Entonces apagué mi alarma y antes del desayuno, en lo que cambié a Joaquincito y a Daryl y la peiné. Y, pues, sí, vamos ahorita ya al mall. Vamos a ver, nada más va a ser rapidito. Ay, sí. Según yo, nada más quiero entrar en esa tienda. Y, pues, si no hay, pues, ya veremos qué hacemos a empezar con las opciones a buscar por internet otra vez. Ahí en Amazon hay mucho vestido. El problema es que cuando te llegan, o sea, no le gusta a uno cómo le quedan. Por eso queremos, a ver si encontramos ropa por acá y medírnosla. Pero, pues, no sé, no he checado si en esa mall tal vez hay más vestidos. Este, vestidos. Tal vez hay más tiendas de vestidos. Así que vamos a ver qué vemos ahorita. Yo sé qué va a pasar, Shailene. Como no es la temporada, tal vez no vamos a encontrar el tipo de vestidos que queremos. Como es temporada de frío, ponen vestidos como de colores de temporada. Pero nosotros queremos otro tipo. Ya está bien frío. Ya está bien frío. Sí, aquí está calientito, ¿verdad? Si estamos, el día de hoy es el más frío, chicos, de toda la temporada de frío. Hasta ahora. Vamos a ver. Aquí hay vestidos bien bonitos. Ay, qué bonito este en rojo, mira. Ahí hay uno en azul, pero yo creo que van a ser cortitos. Miren, yo quiero algo así para ponerme con un vestido. Miren, este está bien bonito, miren. Pero el color no es el que yo quiero. Y no hay en... Oh, sí, no hay en el color que queremos, chicas. Hay mucho bien bonito aquí. Venía pensando yo apenas que quería uno de estos así, pero yo creo que en color blanco. No sé. No, mis zapatos. Quiero unos zapatos negros. Yo creo que ocupo uno de estos para el frío. Ya, te estás queriendo quitar el gorro, Joaquín. Ya despertó. ¿Les vas a probar, Lía? No, miren, alacranes. Casi me vomité. Oh, sí, se andaba vomitando. Alacranes. Y... ¿Qué es eso? Ok, Dareli, ¿qué vas a agarrar? Dale una bolsita, Dareli. ¿Cuál y cuál te vas a poner? Es que estoy atravesada con la carriola, espérame. Mango, hay mango, hay sabor mango. Mira. Échatelos, pues. Ok. En la bolsita. Ahí hay chocolates, mira, todo eso es chocolate. El revés, el revés. Dale. ¿Qué ahí te vas a echar? Jelín se está echando. ¿Cuál y cuál? Ajá. ¿Y uno más? ¿Cuál más? Eman en salida le gustan los Eman? Oh, yes. Me regalas uno y a mí también me gustan. Mira, Dareli, aquí están los Eman. ¿No te echaste nada de esto, Dareli? No te echaste nada. ¿Por qué no dejas unas gomitas y te echas uno de esos, Dareli? Dareli, comí. ¿Quieres mini o regular? ¿Minis? Se ven muy bonitos. I like these. ¿De peanuts? Sí. Segura. Yo pensé que tú le sacabas el peanut y lo tirabas, el cacahuate. Miren, una culebrota. Miren, burbujas. El sueño de todo niño, o más bien de Dareli. Burbujas que se comen, casi a 10 dólares. Están caros. Macaroni and cheese, gummies. Ese está bien cute porque la caja se parece. ¿Qué es? Oh, como las hamburguesas, todo es gomita. Sí, oh, como los lunchables, Shelly. Mira, lunchables. That is so cool. La gomita, según masticosa del mundo, está a 9 dólares. ¿Qué es esto? Y el sushi. ¿Puedes poner esto en tu boca? Oh, sí. Qué bonito este, chicas. Vean. Wow. Bueno, ya regresamos a esta tienda de los vestidos. Ya me agarré algo. Así que, ahorita se los enseño. ¿Qué cosa? Miren, busca a su mamá y viene para acá. Joaquín, ¿ya estás contento que llegaste a casa? Sí. Se pone contento cuando llegamos de la calle. Mírenlo, mírenlo. Ay, 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 ahí viene buscando a su mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Mamá, dice mamá. Dareli quiere dormir, es que se levanta muy temprano. Yo quiero dormir porque ya estoy bien cansada. Es que te levantas muy temprano, ¿verdad? Y, ajá, ahí va para allá con Dareli. Ahí va, ahí va. Está dando la vuelta, mírenlo. Gracias a Dios llegamos de la calle. Ay, me faltó otra algo de la cajola. Ahorita se los enseño. Y, pues, sí, encontramos por fin lo que buscamos, chicas. Nada más que no les enseñé lo que compramos. Este para que me tape el vestido de tirantes que voy a estar usando. Leí de la tienda esa de Winsdor. Y este es así para que me tape la faja. Para que se me vea bien el vestido. Y por otro lado me agarré este. Lo iba a encargar de Amazon, pero me gustó más de esa tienda de Winsdor. Miren, es este que voy a estar usando con mi vestido. ¿Se mira? Así se mira, vean. Los aretitos y el collar. ¿Quién está por allí? ¡Joaquín! En su casita con Dareli. Joaquín me gusta viendo la D de mi nombre. ¿Le gusta ver la letra D? Sí. Bueno, chicos. Ya me tengo que arreglar para... Me voy a poner a limpiar. Por el día de hoy los voy a dejar porque aunque son las dos y media... Quiero dejar toda la casa limpia porque al rato de la noche vamos a la iglesia. Se pasa rápido el fin de semana. Así que bueno, gracias por habernos visto. Regálenos sus likes si les gustó el video. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!